Hoy la noche se acaba, tu anujas en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Hoy la noche se haga, pero tu te aprendes La noche se va bien contó a No te hagas, te voy a dar a ti, que te digo Hoy la noche se haga, yo, ya, 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 ya Mujube de mándicado, alwynad yo me quedé con las ganas Hoy la noche se acaba, pero tú te aprendes Hoy la noche se acaba, te voy a dar a ti ya, 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 ya Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tú vas todo y sé que es real para este miente De ser real, de ser real hasta la muerte y ya Porque ese es el voto y yo está celoso Esos lábios allá abajo están jugosos Baby hoy las noches de nosotros Y ese todito en mi boca está chicroso Que nos perdone la vida en Jesucristo Fue que yo te vi me tropece con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Y mixe con tu culito Y mixe con tu culito Yolen o leque tú ya me Calula hastappa a pero todas disparas Yolen o jamis que desiré Me lion o no te damos Yolen o te deriva Yolen o leque tú ya me Calula hastappa a pero todas disparas La nota me dice que siga Te voy a la taquilla La licupe, ella se lo traga Y me lo escupe Tu quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la range Por la minicupe Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing Un libro de Bruja Es un libro de Gabaldi Un libro de Gabaldi Un libro de Gabaldi La nota me dice que siga Te voy a la taquilla di got En la nota tu ya y mi ya La nota te pa' voy a peru tu te aprendi La nota me dice que siga Te voy a la taquilla di got Hei, brrrr, real, real Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Yeah, yeah Chris Jedi Gaby Music Mira, dime, Nino Yeah, yeah Dulce como Candy Yeah, yeah Los reyes y los dioses, ¿te ves? Brr Mira, dime, Frajan Real hasta la muerte One, two Yeah, yeah Zorbae Stranian هم گول 3-5 Bazaar, Shervin' بزرگ میزنه Yek موقعیت از برای Shervin' بزرگ To Hattelik کنین, کارو هم انجام میده 5-5 مثل پیش میفته Zorbae Shervin' بزرگ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te digo que no quiero hablar de amor? ¿Qué soy contigo? Tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así, quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Le voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me quede menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow, la nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía conmigo ¿Cómo te digo que no quiero? ¿Cómo te digo que no quiero? ¿Cómo te digo? No tenemos que hablar Si conmigo no nos entendemos Yeah No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez